Ha sacado Uruguay, pelota para Bocelli, este con Facundo González. Facundo más atrás con el golkeeper, Randa Rodríguez. Randa el que saca en forma potente, shot largo. La bajó Winder frente a la marcación de Anderson Duarte. Este tocó para Vargas, Vargas hacia atrás para Craig. La sostiene Craig, presiona Duarte. El centro es bajo de Craig, suelta pelota para Diego Luna. Campo abierto, está muy solo Haliday. Nadie lo marca por el perfil derecho. Van tocando para Wiley. Wiley es acompañado por Cowell, no se complica. Toca atrás, dio para Vargas. Vargas para McLean. McLean con Luna, toca para Vargas. Gran quite de Nacho Sousa. En vía corto con Rodrigo Chagas. Ay, que no pudo, pero barrió corrigiéndola. El toque es para Ala Maturro. Dirigió el balón para Duarte. Primera para Juan Cruz de los Santos. Ataca Uruguay. Juan Cruz escapó. Puede venir esta Juan Cruz al medio. ¡Gol uruguayo! ¡Anderson Duarte! ¡Gol jugada! Tocaron la pelota por la banda izquierda. Arrancón Carrera. Juan Cruz de los Santos imparable. La jugada más antigua del mundo fútbol. El centro de muerte de la punta hacia el medio. Y el goleador, Anderson Duarte, de Tacuanembo. Allí define el tanto apertura. Duarte el tanto. Uruguay uno. Estados Unidos cero. Gran jugada de los Santos. Y allí la manda a guardar. El jugador Anderson Duarte. Picante la ofensiva celeste. Notable Uruguay. Un ataque directo a la vieja usanza. Como antes. De la punta al medio. Duarte la tocó y fue a buscar la devolución. Muy bien de los Santos. Lo miró. Se la puso directo. Uruguay. Uruguay. Abre la puerta del gol. Informa Ramírez. Pelotas de Uruguay. Fue el esférico para Nacho Sosa. Se dio para Maturro. Maturro más atrás. Conjura el toque para Facundo González. Calecita incluida para devolverla a Maturro. Maturro de la punta hacia el medio. Se escapó. Levantó el centro. Corre Duarte. Llega primero. Crai. Distribuye más bien en forma potente y alta. Salta. Cabo el también paredes. Quitó bien Maturro. Maturro para la ubicación de Nacho Sosa. Se corta el ataque por banda izquierda. La pidió Juan Cruz. Dieron para de los Santos. Saca centro rasgante. Gol en contra. Gol. Gol uruguayo. Gol uruguayo. Fue la pelota para Juan Cruz de los Santos. Vino el centro rasgante de la punta al medio. Y Winder se la lleva puesta. Y decreta en contra el segundo gol para Uruguay. Juan Cruz de los Santos la tomó. Y el error del zaguero le da la victoria a Uruguay por dos tantos. Contra cero sobre Estados Unidos. El gol en contra de Winder. Uruguay se acerca al objetivo de llegar a semifinales. Winder en contra. Autor del segundo gol para Uruguay. Uruguay dos. Estados Unidos cero aquí en Santiago del Estero. Era cuestión de atacarlos. Eran malos en el fondo. Se veía venir. Uruguay apretó el acelerador por afuera. Una desinteligencia tremenda. Se lo hicieron solos. Vamos Uruguay. Una muy buena distancia. Hay que cuidarlo más que nunca. Estamos cada vez más cerca del objetivo. Vamos la celeste. Que es man es, que es man. Informa.